Continuamos en nuestro segmento Cuentas Claras, siempre enfocando temas económicos, para hablar sobre la ampliación de los servicios de crédito de la banca privada dedicada a la pequeña y mediana empresa. El Banco Ficosa anunció el mes pasado la contratación de un crédito de Blue Orchard, un administrador global de fondos de impacto, por 20 millones de dólares para que este banco pueda expandir sus servicios a las pequeñas y medianas empresas. Y para conocer más a fondo sobre esta línea de crédito, nos acompaña Rubén Buitrago, director de Banca Corporativa Empresarial y PYME en Ficosa. Buenas noches Rubén, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Carlos Fernando, un gusto estar en el programa, lo vemos muy a menudo. Estamos a la orden, efectivamente, Banco Ficosa recibió un préstamo, o fondeo para, dedicado hacia el fondeo de Banca PYME. Quería comentarte un poco de lo que el banco ha venido haciendo, que ingresó al país hace un par de años. Cuando el banco empezó en 2015, adquirió Citibank, que en Nicaragua tenía el perfil de ser una institución centrada principalmente en crédito de consumo, tarjetas de crédito. Ahora se han ampliado en el segmento corporativo, empresarial. ¿Por qué las PYME? Bueno, principalmente porque, te quería contar un poco la historia, el ADN de Banco Ficosa a nivel del grupo es empresarial corporativo y PYME. ¿Y por qué las PYME? Porque las PYME son el motor o las empresas motor que impulsan la economía del país. Se ha identificado una importante oportunidad de apoyo, tanto en el sector productivo, que tiene mucho dinamismo en el país, y en otros segmentos de la economía que son muy dinámicos, y queremos apoyar a estos segmentos. ¿Cómo se define una PYME desde la óptica de ustedes como institución bancaria? Es decir, ¿cuál es el rango, ya sea de capital, de ventas, de operaciones? Nosotros como Banco Ficosa lo definimos por medio de sus ventas, ¿verdad? Nosotros estamos viendo el sector y el segmento con ventas arriba de 500 mil dólares al año, y hasta un máximo de 2 o 3 millones de dólares al año en ventas. ¿En este momento qué cobertura tiene el banco? Es decir, de su cartera de crédito corporativo, empresarial, ¿qué porcentaje de estos fondos van dirigidos a las PYME? Hoy por hoy tenemos una participación ya de Banca PYME en temas de crédito de aproximadamente el 15% de nuestra cartera empresarial corporativa y PYME. Yo quisiera comentarles que nosotros no solo vemos a las PYME como financiamiento, nosotros las vemos integralmente, vemos el manejo de sus flujos de efectivo, vemos el manejo de sus negocios internacionales. Hay unas PYME que ya están en la punta de la pirámide, digamos, que venden ya ventas muy cerca a los 2 millones, 3 millones de dólares, y estas necesitan otros servicios más que el financiamiento. Pero el primero es el crédito, los montos de préstamos que están disponibles, y supongo los que van a ampliar con esta línea de crédito, ¿qué rangos tienen? Mira, hoy por hoy el promedio de nuestros préstamos anda en más o menos los 100 mil dólares, entre 90 y 100 mil dólares en préstamos, ¿verdad? Pero quiero volver a enfatizar de que nosotros vemos a las PYME integralmente. Y las acompañamos también, puede ser que entre como una empresa que hace negocios con nosotros en su manejo de flujos, y las vamos acompañando y ayudando a formalizarse para que después puedan acceder al financiamiento. Esos son servicios que el banco otorga directamente, lo hace a través de otras empresas, ¿es parte del componente del préstamo? Es parte de nuestro componente de responsabilidad social empresarial. Nosotros, y qué importante que toca el tema, a través de alianzas con otras organizaciones como One Stop Search, que es una organización que está basada e inició en Costa Rica hace más de cuatro años, y que es como un encadenamiento de PYME, donde PYME es de Nicaragua, pueden ver las mejores prácticas en otras PYME, y que han pasado por muchas situaciones que ellos están pasando, y pueden ayudarse conociendo experiencias ya vividas. ¿Para qué impacto se espera que tenga esta inyección de recursos? Primero, ¿ya están disponibles? Es decir, ¿es una nueva línea de crédito que el banco tiene a su disposición? ¿Está destinado, digamos, exclusivamente para la ampliación del servicio a PYME? Está destinado exclusivamente para el sector PYME, ¿verdad? Y ya está disponible en Banco Ficosa para ir colocando a las empresas PYME. ¿Cuál es la meta que tienen? Ya está por terminar este año, faltan cuatro meses, año 2018. Mira, hoy por hoy la meta de crecimiento y uno de los pilares importantes de crecimiento del banco es hacia la PYME. Creemos que es un motor importante de impulso en la economía del país y creemos que tenemos que poner ese grano de arena para que las PYME pasen al siguiente nivel. Sí, pero ¿cuántos usuarios de crédito esperan aumentar? ¿Cuántos tienen en este momento? Es decir que están entre el 15% más o menos de la cartera. En cuanto a crédito, el número puede andar por ahí de entre 80 y 100. Sin embargo, como te dije, lo vemos integralmente y hay más de 680 clientes PYME, ¿verdad? A los cuales vamos, como te digo, llevando a siguiente nivel para que sean bancarizables e irles otorgando las necesidades de financiamiento que tengan. Pero con este recurso adicional, ¿cuál es la proyección de crecimiento a los que apuntan? En cuanto a, por lo menos, los 20 millones que tenemos de fondos nuevos, ¿verdad? Y año con año, pues, vamos proyectando hacia arriba esa vara de crecimiento. ¿Hay alguna concentración o alguna tendencia predominante del tipo de PYME que están recurriendo a esta clase de servicio? Comercio, industria, sector agropecuario, servicio. Mira, las que más se han acercado y las que más estamos buscando y hacia los que estamos enfocados es a los segmentos que hoy tienen mucho dinamismo en la economía. El comercio, por ejemplo, la industria, el servicio, que eso incluye turismo, construcción. Son de los segmentos que están impulsando la economía y que nosotros estamos apoyando. ¿Qué tan complicado o qué tan accesible es para una empresa que esté en proceso, digamos, de bancarización, formalización, acceder a un préstamo de este tipo? ¿Hay alguna diferencia entre un cliente corporativo tradicional y un cliente PYME? Mira, en cuanto a regulación, te puedo decir que es exactamente los mismos requerimientos que le pedís a una empresa grande en lo que le pedís prácticamente a un PYME. Eso es lo que la regulación hoy por hoy pide, ¿verdad? Y es bien estricta la regulación y, por ende, el que una PYME pueda acceder a crédito y formalizarse lo suficiente y tener los récords suficientes para poder ser bancarizables, pues es bastante, ¿verdad? Y hay muchos requisitos. Pero ahí es donde les estamos ayudando con estos seminarios y talleres donde les enseñamos cómo preparar sus estados financieros, cómo leer el mercado incluso. Cuando un Junides, por ejemplo, te presenta las cifras macroeconómicas del país y las oí vos, probablemente las entendamos bien. Hay gente que no las entiende, hay un crecimiento de tanto y no entiende de dónde viene ese crecimiento. Eso es lo que integran estos workshops para que puedan ver dónde dirigirse, cómo elaborar su plan de negocio, cómo hacer marketing y hacerlo de forma digital, que es mucho más barato, en vez de ir a pagar, tal vez, muchísimo más dinero por poner un rótulo o una manta. El marketing digital, si es bien hecho, es muy dinámico y no cuesta casi nada. ¿Se puede hablar de casos, digamos, de éxito, o casos que sean replicables de los clientes que ya ustedes tienen, supongo? Sí, mira, y eso, por si es lo bancario, es bastante difícil mencionarlo, a menos que tengas las autorizaciones pertinentes. Sin embargo, un par de clientes con los que ya hemos ido teniendo todas estas autorizaciones para publicar, pues te puedo hablar de Jalea Santa Clara, que es uno de los clientes que hemos venido apoyando y estamos trabajando para llevarlo al siguiente nivel, hasta ayudarles cómo hacer sus exportaciones afuera, que es otro tema muy importante para las pymes. Es de los que te puedo mencionar, porque como te digo, hay un sigilo bancario que no puedes mencionar nombres o hacer disclaimers de la información. Pero supongo que para el mercadeo del banco también es un incentivo, pues decir, estas son las pymes que han tenido en Ficosa este tipo de acompañamiento, crédito, y están dando estos resultados. Sí, y eso estamos trabajando en toda una campaña que muy próximamente va a salir, considerando todos estos permisos que tenemos que tener de ellos para poder empezar esa publicidad muy pronto. Ahora, la sola noticia de que este banco tiene esta ampliación de la disponibilidad de crédito, crea una gran expectativa. Supongo que más gente recurre al banco y también tendrá la expectativa de que este crédito, pues por el volumen que ustedes están ampliando, esté en condiciones por lo menos económicamente más favorables para ellos. Las tasas de interés, ¿cómo se definen para este tipo de empresas? Mira, sí y no. No necesariamente van a estar más baratas. Todo depende de, vos sabes que todo incluye el costo de fondos al que estas líneas fueron aprobadas. Pero sí trato de contestar tu pregunta. No hay una definición clara y rangos que te pueda dar, porque nosotros en FICO sabemos el riesgo de cada, evaluamos el riesgo y el negocio integral de cada empresa y de esa forma se designan las tasas de cada uno de los créditos que damos. Una pyme normalmente puede andar entre 10 y 20%, mucho depende del tipo de formalización que lleve ya acumulada, el historial que pueda tener, etc. Lo ordenada que esté en sus contabilidades o lo ordenada que esté en sus proyecciones o plan de negocio, etc. ¿Cómo llega un nuevo cliente a FICOSA? Es decir, ¿llega porque alguien otro le contó alguna experiencia? ¿Porque ustedes lo buscan? Mira, nosotros somos un banco que busca al cliente y que está al lado del cliente. Hay una mezcla de todo, ¿verdad? Pues si le das un buen servicio a alguien, va boca a boca contándose, mira, conseguí en FICOSA un buen servicio y un buen trato o me dieron una buena asesoría, que es finalmente lo que tratamos de dar. Y también por publicidad, que como te digo, vamos a entrar en una campaña de publicidad porque ahora nuestra orientación y uno de los pilares de crecimiento es pyme. Entonces, a través de todos esos medios. Y el valor agregado de lo que ustedes ofrecen, supongo, con lo que están compitiendo con otros bancos, es con esos servicios de análisis, acompañamiento financiero, técnico. Sí, mira, yo creo que siempre lo único que te diferencia de los demás es el servicio, la calidad del servicio que vos des y cómo puedas acompañar y asesorar a tu cliente. Nosotros creemos en relaciones de muy largo plazo y creemos y estamos queriendo entrar en las pymes a las que podamos ayudar y acompañarlo en crecimiento a largo plazo, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos. Ahora, en la primera semana de septiembre, se lleva a cabo todo un proceso, más que un evento, de APEN, la Asociación de Exportadores. ¿Cuánto están enfocados ustedes en apoyar empresas que exportan? Mira, yo te podría decir, somos, digamos, participamos muy activamente en APEN. De hecho, este año vamos a estar premiando a una de nuestras empresas que consideramos muy innovadoras. Hay una serie de requisitos y estamos incluso patrocinándoles el stand para que ellos participen en la feria. Participamos en todo, en las inauguraciones, en las aperturas durante todo el año, en las premiaciones, en las ferias, porque creemos que es uno de los medios en los que se impulsan. En APEN también hay talleres que ayudan a consolidarse a todo este tipo de empresas. No solo hay empresas grandes, sino que también están las pymes, ¿verdad? Así es que sí, somos muy activos. Ahora, para terminar, ¿pymes no es una microempresa? No. ¿Es una empresa mediana? Decís que tiene ventas, empezando por medio millón de dólares anual, un número de trabajadores de 20, 30? De 20 trabajadores, ¿verdad? Hasta puede tener 100, una empresa pyme. No nos vamos por el número de trabajadores en esta etapa. Probablemente en el futuro estaríamos analizando bajar a otro escalón, pero eso es en el futuro. Ahorita tenemos ahí, hay una vasta base de empresas en Nicaragua. Según información que no es muy actualizada, hay más de 5 mil empresas pyme de los niveles de los que estamos conversando. Es un mercado amplio, amplio y suficiente. Gracias Rubén Buitrago, director de Banca Corporativa y PyME de FICOSA. Muchas gracias a vos por invitarnos y superar la orden. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.